Las Secretarías de Salud y de Educación han documentado la vacunación de 19.000 docentes y 147.000 estudiantes en Medellín. Para ese proceso, el año pasado se dispuso de puntos exclusivos para educadores y aplicación de vacunas en las instituciones educativas. La población que es susceptible de vacunación entre los 3 y los 18 años, encontramos que hemos administrado alrededor de 600.000 dosis. La mayoría de ellas, alrededor de 400.000, son de primeras dosis y el resto de segundas. Antes de finalizar el 2021, el 90% de los docentes fueron inmunizados con la primera y segunda dosis. Por ahora no se ha definido un cronograma para vacunar in situ a los estudiantes. Nosotros lo que estamos haciendo es a demanda, es decir, la Secretaría de Educación nos informa quienes aún no tienen vacuna o quienes son susceptibles de completar o reforzar y nosotros nos desplazamos. Sin embargo, el mensaje principal a los padres de familia es a revisar los esquemas de vacunación y ir a su punto de vacunación que tiene en su red de prestación de servicio. El objetivo de ambas secretarías es masificar la aplicación de la dosis de refuerzo entre los educadores.